Hola, hola, camarón con cola, ustedes allá yo aquí tan sola, no es cierto. Esto es Cocinando con María Esther, el programa que vos tenés que ver. Yo soy María Esther, la reina del sabor nicaragüense, el día de hoy les tengo una deliciosa receta a base de pollo. Rico. Vamos a hacer un pollito divino a la chimichurri. Pueden usar cualquier pieza, el único cuidado es que si usa, por ejemplo, pierda, muslo, algo que lleve hueso, tiene que darle un poquito más de tiempo. Yo voy a utilizar filete, pero usted puede utilizar, como les digo, cualquier otra pieza, la que más le guste o la que tenga al alcance. Para hacer este pollito a la chimichurri, este filete de pollo a la chimichurri, voy a empezar picando perejil para hacer el chimichurri. Lo voy a hacer bien básico y es muy fácil de preparar. Nada más es picar bien, en este caso, el perejil. Miren, ya separe las hojitas. Ahí está. Y una vez que separo las hojitas, termino de picar. Así de fácil. Qué rico huele el perejil. Verrote que te quiero, verrote. Ah, me mata, muchachos. Ah, qué divertido. Hay que cocinar con alegría, lleno, con entusiasmo. Si estamos haciendo unos frijolitos cocidos, con entusiasmo. Estamos haciendo un gallepinto, con entusiasmo. Estamos haciendo unos huevitos, con entusiasmo. Estamos cocinando pochitos, con entusiasmo. Todo con entusiasmo en la vida. Pónganle ese ánimo que se necesita para encontrar paz en el alma. Alguien me decía, platicaba yo, no sé si ayer, acerca de el dinero y la felicidad. Para mí no son cosas que estén relacionadas porque hay mucha gente que tiene plata, pero es infeliz. Así de sencillo. Miren, ya picadito el perejil. Bien picadito. Vamos primero a ponerle aceitito. El aceite debe cubrirlo. Esa sería, digamos, como el punto de vista más importante de tomar en cuenta. Porque aquí en Nicaragua no tenemos tanto para estar midiendo. No acostumbramos. Todos lo hacemos de pulso, a ojo de cocinero. Entonces, nada más que lo cubre el aceitito. La receta original se hace con aceite de oliva. Usted no tiene. Póngale el aceitito que tenga. Bueno. Una vez que hicimos eso, vamos a agregarle. Ajito puede ser rallado, puede ser bien picadito finamente. Que no se les pase la mano porque cuando se abusa del ajo desvirtúa el sabor de esta salsa maravillosa. Le vamos a poner punto de sal. Calculando que esto lleva acidez, ¿verdad? Entonces, ya le voy poniendo yo de un solo. La acidez se la voy a dar a través de el jugo de limón. Miren cómo cae esto, qué divino. Me encanta, me encanta. Qué ricura. Todo es balance. Si usted abusa de un ingrediente, evidentemente le va a desvirtuar los sabores. No le va a quedar bien la receta. En fin. Y a eso le pone o chile o pimienta, según le parezca. Falta un toquecito aromático ahí, delicioso. Y es a través de el orégano. Para esta cantidad, más o menos media cucharadita estaría bien. Y vamos a ratificar. Miren. Se aprecia, chicos. Sí, ¿verdad? Qué ricura. Me encanta. Qué divino. Y entonces, la probadita. Está divino. Voy a sentarle un poquito la acidez. Un poquito. Ahí, miren. Pero, ¿por qué hago eso? ¿Por qué lo pruebo? Yo sé que le falta un poquito de acidez, pero ¿saben por qué lo hago? Porque, para quien no está acostumbrado a cocinar tan seguido y, pues, si uno tiene el pulso ya desarrollado, evidentemente necesita estar probando para darle el punto. Le agregué más acidez, le agregué un poquito más de sal, evidentemente. Y eso sería ya usar esto, digamos, el chimichurri. Lo ideal es prepararlo el día anterior y ya tenerlo ahí para el día siguiente utilizarlo. Pero bueno, vean qué bonito, muchachas. ¿Dónde le pongo? Aquí, allá. Ahí. Ah, qué divino. Miren. Delituani, perfectuani. Bueno, ya tenemos el chimichurri. Nos vamos a la lista de esta delicia. Mientras, voy despejando aquí rapidito. Tenemos para el pollo a la chimichurri, para el chimichurri exactamente, un moñito de perejil, 60 mililitros de aceite, dos dientes de ajo, una cucharadita de orégano, un limón, pimienta y sal. Y ya saben que lo prueban, a ver qué tal les ha quedado, si le falta un poquito de acidez, si le falta un poquito de sal. Esas cosas se van balanceando poco a poco. Entonces, vamos a quitarle aquí los excedentes. Y vengo para acá. Este es un filete de pollo, que lo traigo lavadito y demás. Vean, bien lavadito. Lo tenía ahorita refrigerado, pero bueno, voy a escurrirlo. Ya está bien lavadito. ¿Qué vamos a hacer con eso? La tablita. La tablita que traía. Está dormido, ¿eh? Bueno, pueden dejarlo así. O hacemos unas incisiones, como le estoy haciendo yo. Si no, le cortamos al centro y lo abrimos, que es un corte mariposa. Pero, entonces, voy a hacer el siguiente y nos vamos a un corte comercial y ya vuelvo. Bien. Ya que estamos con el pollito, con las líneas, ya saben, si lo quieren abrir, corte mariposa, lo abren. Si no, pues lo dejan así para facilitar el proceso de cocción. Lógicamente, así se ve más hermoso, más definido. Le vamos a poner ajito. Le vamos a poner un toquecito de ajo, ¿verdad? No mucho. Punto de sal. Y aquí vamos sazonando el pollo como tal. Y luego reforzamos con la salsita del chimichurri, evidentemente. Pimienta. Y le vamos a poner un trocito de... Un poquito de achiote. De achiote es bueno, así que chivola si me paso. Chivola, bola. Y por aquí andaba el vinaire. Puntito de vino, así como muy al gusto, para dar ese toque maravilloso de la fermentación del vino, que es otro mundo, otro nivel. Entonces, untamos aquí un poco de achiote. Miren, qué maravilla. Me encanta. Asegúrense de untar bien, que nos quede lo más parejo posible. Y una vez que hacemos eso, voy a encender aquí la cocina. Porque el que no era, bueno, ahí está. Y mientras vamos calentando, vean qué bonito quedó el pollo. Precioso. Para que lo tengan ahí en cámara, disfrútenlo. Ya estoy por aquí, rápidamente. Opa, se me cachó. Se me cachó. Se me cachó. Después lo recabas, no pasa nada. Vean cómo está esto. Voy a poner un poco de aceite. Wiki, wiki, huaca, huaca, ya saben. Poco nada más, no mucho. Solo para que agarre el doradito, no se me pegue mucho ahí, no agarre negros y demás. Y mientras tanto, termina de calentar eso. Voy rápidamente a trabajar estos vegetales. Vean. Tengo chayote. Si los queremos en juliana, si los queremos en cuadritos, ya va variando según cada química. Yo voy a hacer julianitas y lo voy a hacer con el cuchillo porque es más rápido. No muy gruesas, no muy finas. Porque al final, quiero que se cocine parejo. Miren, por ahí anda. Reviso. Por si hay alguno más grueso que otro. Ya saben que los vegetales son como ellos quieren, no como uno les dice, ¿verdad? Vamos a acomodar esto que se ve en desorden y no me gusta el desorden. Bueno. Ahí vamos. Corto aquí el chayotito. Este es un trozo de chayote, ¿vean? Y nada, hacemos lo mismo, cortecitos regulares. Ahí. Suficiente. Voy también a hacer lo mismo con la zanahoria mientras va calentando la paila. Entonces, aquí también voy a poner a trabajar el fuego. Miren qué bonito. Como estos vegetales requieren un mismo tiempo de cocción, no tengo problema en ponerlos juntos. Ahí vamos. Se le fue un ladito la panza, pero bueno. Aquí nada se pierde, ahí lo he hecho. Ya tenemos lista la pailita. Vamos a poner las piezas de pollo. La parte principal hacia abajo ahorita. La parte de arriba. Es decir, donde hice las instrucciones. Miren. Qué ricura. Ahí vamos. Solo me aseguro que se engrase también la llama fuego medio. No me le den muy alto ahí. Fuego medio es más que suficiente. Y vamos trabajando siempre los vegetales. Miren. No me descuiden el fuego. Ya saben, como se dice en Nicaragua, con un ojo aquí y el otro allá. ¿Ah? Como estaba la abuela durmiendo cuando estaba en la visita de la chavala. Un ojo abierto y el otro cerrado. Miren, le damos vueltecita. ¿Ya ven cómo va? Sí, muchachos, no se miró la vuelta, no se miró el pollo. Ah, imagínate. Ahí está el pollo. ¿Estás dormido, Juan? No, quedó escaseado el pollo. Es que faltaba yo. Faltaba vos, ¿verdad? Sí. Hay que cuidar mucho. Si ven que les está oscureciendo un poco, bajan la llama. Una nadita, no es una exageración. Vamos bajándolo un poco, no mucho. Porque queremos que se cocine. Por aquí va calentando. Un toquecito de aceite. Un toquecito. Miren. ¡Ja, ja! Me encanta. Todavía no me tira vapor. Va por él. Entonces, yo creo que es suficiente con eso. Tengo aquí el zucchini. Que es de la familia de los ayotes en Nicaragua. Me regalaron este zucchini. Ya hice otra receta con la otra parte que ya no está aquí. Pero miren, es familia del ayote. No tienen zucchini. Haganlo con el ayote. Con el que hacemos la sopa. Con el que más le guste. No pasa nada. Miren. Así. Este es más delicado. No lo pueden poner junto. Esa se cocina más rápido. Miren, ya está tirando aquí vapor. Voy a poner vegetales. Para que vayan agarrando cocción. Estamos salteando vegetales. Y no descuidamos el pollito. Lo queremos así bien bonito. A veces esto se mueve un poquito. Ahí. Entonces, ¿qué hago yo? Siempre les cuido los lados. Miren. Para que se cocinen parejo. Esta parte es más gruesa. Así que hay que cuidarla. Nos vamos a un corte, muchachos. Ya nos toca. Vamos a un corte comercial. Y ya vuelvo. Voy a poner apenas un toquecito de agua para generar vapor. Porque como esta pieza es más gruesa, necesito saber que se me cocino bien. Bajo un poquito más la llama. Y por aquí tengo ya los vegetales que estoy terminando de cocinarlos, como ustedes saben. Entonces, voy a agregar ya el zucchini. Ya les dije que el zucchini requiere menos tiempo de cocción. Así que por eso va incorporado hasta este momento. Y tengan en cuenta que los vegetales salteados deben tener cierta crocancia. No es a desbaratarse. Porque entonces pierden todos sus nutrientes. Esto tiene un poco de mantequilla. Vean. Qué rico. Ahí le fue. Ahí le fue. Y ahí le fue. Esta es la guantetera que comió Jocotti y le dio de entera. Bueno. Miren qué rico. Me encanta esto. Y aquí ustedes pueden ponerle el saborizante que más prefieran. Saborizantes naturales, claro. Albahaca, por ejemplo. Yo tengo aquí albahaca. Tengo aquí albahaca. Ayúdame, manito. Ahí está. Yo y mi mano. Esta recién la vamos a usar. Entonces, un poquito de albahaca. Un toquecito así, un aroma delicioso albahaca. Ay, qué divino cómo huele. Me encanta. Riquísimo. Aquí voy metiendo la mano. Miren, miren, miren. Está dulcita la zanahoria. Qué rico. Un toquecito de sal, no mucho. Si se fijan, la sal debe incorporar la casa al final. ¿Por qué? Porque no queremos que los líquidos naturales de los vegetales se salgan. La sal ayuda a que suelten líquidos. Como les he explicado con el tomate cuando hacemos los sofritos. Pónganle sal para que suelten sus líquidos naturales. Aquí al revés. No queremos que los suelten. Queremos que los vegetales queden divinos como Dios manda y debe ser. Le vamos a poner un toquecito de pimienta. No mucho. ¿Quieren poner ajito? Pónganle. Ahora lo voy a poner. Ya se me antojó. ¿Cuánto el ajo por todos lados el día de hoy? Bueno. Qué ricura. Ya el pollito debe estar. Digo yo. Y eso va a ser una especie de caramelización. Ese poquito de agua que yo le puse. Miren. Sí, ¿cómo se ven? ¿Cómo se ven? Brutales, muchachos. Ahora cae. Allí era. ¿Y eso que no me las doy? Ah, muchachos. Ya prácticamente este es el pollito. Vamos a taparlo. Miren aquí. Miren, en poco tiempo hemos hecho el pollo. Lo hemos marinado. Hemos trabajado vegetales al vapor y hemos hecho la salsa del chimichurri. Tres recetitas que juntas van a ser un platazo espectacular. Eso yo se los aseguro. Entonces todavía tengo un pedacito de zucchini del que me regalaron. ¿En qué lo voy a emplear? No sé, pero de que lo uso, lo uso. Aquí nada se pierde, muchachos. Ah, no me digas, bien calientito, una tortilla recién hecha. Ustedes son malos, muchachos. Ustedes son malos. No me quieren, me están haciendo sufrir con las tortillas. Me encantan las tortillas. Vamos a revisar nada más. Les voy a enseñar esto para que introducen con cuidado un cuchillito y ven al fondo si el líquido que está saliendo es clarito. O se ve ya cocinada la pieza. Entonces ya que apago, 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 tapo, retiro del calor residual que tengo ahí para que no se me siga cocinando. ¿Cuánto me queda, amor? Te lo voy a buscar. Ya vuelvo. Vean, muchachos. Es que una cosa es que yo les diga y otra cosa es que ustedes prueben esto. Me he pasado un comero. Ay, qué rico. ¿Me hacen almorzar? Si es algo que me encanta, mis amigos lo saben, son los vegetales. Preparados de diversas formas. Me he vuelto experta porque me encantan tanto los vegetales que siempre estoy buscando formas de prepararlos. Entonces vean, miren cómo ha soltado el pollo producto de la tapadita que le dimos. Eso hace que los líquidos se suelten un poco y además nos sirve como una especie de salsita que tiene todo ese sabor concentrado del pollo. Bueno, entonces, miren, colocamos aquí. Ah, chicos. Esto tiene toda la marca de la María Esterra. Así me gusta comer. Hasta me salió en verso la cosa. Porque de músicos, poetas y locos todos tenemos un poco, ¿verdad? Como dice el refrán, que vean, ahí vean, vean para acá, muchachito, está acá haciendo ahí ese helado del pollito. Y entonces ahí tienen todos los vegetales bien cocinaditos, crocantes. Nada de pasarse de cocción porque entonces echan a perder la... Ah, vean, bueno, echan a perder la receta. Vamos con la otra pinza. ¿Cuál quiere que ponga? Que los dos están bonitos. ¿Los dos? Sí. Miren cómo tiembla, está con parido. Ah, sí, hombre. Qué rico. No quiere. No quiere. Entonces, miren, ahora emparta de ese juguito que sobró maravilloso. Ay, me da angustia. Miren, hay una receta bien fácil de preparar. Pueden utilizar cualquiera pieza de pocho rico. Y hacer esta receta. Ya les expliqué que si tiene huesitos y eso, pues tienen que darle un poquito más de tiempo en la cocción. Y aquí viene la magia de esta salsa maravillosa con esencia suramericana. No, pues vean, 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 vean. No, pues. Ah. No, qué bárbaro. Díganme si está delicioso. Qué chavocho. Qué chavocho, muchachos. A mí me gusta ponerle alguito cargadita que se vea linda. Ayer, 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 ayer. Más chimichurri para el que quiera, pues, porque yo lo que hago es que preparo un poco y ya lo tengo para otras preparaciones y con carne de res y con lo que se me antoje. Importante. Sirven y, ¿qué hacen, muchachos? Limpian. Se limpia, correcto. Se limpia para que el comensal disfrute a lo grande. Nada más desagradable que te sirvan algo. Que si lo ves así nomás está rico, pero que el plato se ve sucio. ¿Verdad? Así es, así es. Entonces. Bonito, bonito. Ay, ya no hay más que ponerle. Vean. Me encanta. Si no les gusta, me lo regresan. Mis amores, está Cocinando con María Esther el programa que vos tenés que ver. Yo soy María Esther López, la reina del sabor nicaragüense. Nos vemos en la siguiente emisión. Nos vemos en la siguiente emisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!